Muy buenas noches, vamos a continuar compartiendo con ustedes los test o reactivos psicológicos tanto para profesionales como para estudiantes o gente que esté interesada en la psicoterapia. El día de hoy voy a compartirles en el link la escala no verbal de aptitud intelectual de Wessler. Entonces vemos que esta tiene como objetivo la evaluación de la capacidad cognitiva de niños, adolescentes y jóvenes entre 5 y 21 años. La escala no verbal de Wessler es una prueba no verbal obviamente destinada a valorar sobre todo los sujetos con desconocimiento del idioma, retraso de lenguaje o problemas de audición, ya que este material permite evaluar esto, lo que es condiciones no verbales, las instrucciones también son muy fáciles de entender, más que todo cuando vamos a evaluar, ya. Entonces va a utilizar matrices, las matrices van a evaluar lo que es razonamiento perceptivo, procesamiento simultáneo, procesamiento visual, disculparán que estoy tratando de leer súper breve y rápido esto para que no pierdan el tiempo y vayan a la descarga, ¿no? Las claves en sí, las claves valoran lo que es el aprendizaje asociativo, coordinación visomotora, el rompecabezas va a ser un problema porque la mayoría está digitalizado, pero está digitalizado lo más importante. Ustedes pueden suprimir lo que no sea tan necesario, aunque todo es necesario, ¿no? Pero pueden suprimir. También el rompecabezas mide lo que es estructuración espacial. Podríamos utilizar otro tipo de rompecabezas para llenar esta área que falta, ¿no? El reconocimiento. En esta prueba se le presenta al niño durante tres segundos una figura geométrica y se le pide que encuentre esa figura entre cuatro o cinco figuras que son parecidas, ¿no? El reconocimiento evalúa la memoria visual inmediata a corto plazo. Evalúa la memoria espacial. También se utiliza historietas. En el caso de no estar las historietas, puede utilizar otras historietas como para complementar esto, ¿no? A cada sujeto se le aplican solo cuatro pruebas y de manera reducida se puede aplicar empleando solo dos pruebas. Según la edad del sujeto se aplican estas pruebas. En negrita se señalan las pruebas que se aplican en la versión reducida. Entonces vemos que de cinco a siete años hasta once meses, matrices de reconocimiento, claves y rompecabezas. Y a partir de los ocho a veintiún años, once meses, las matrices, memoria espacial, las claves y las historietas. Entonces se las comparto a ustedes para que lo descarguen y la utilicen en su trabajo, en su consultoría, en lo que ustedes necesiten. Saludos y pásenla bien.